Con Vicky Villaruel, ¿cómo estás? Bien. Qué suerte, que voy a hablar con una mujer inteligente, genia. ¿Cómo estás, Vicky? Escuchaste casi todo el programa. Contenta de estar con vos. Un placer. Pero la verdad que, viendo el que levanta 75 kilos con los testículos, nosotros también levantamos, pero 100 y con el cogote, y los que no tienen testículos, las mujeres también. O sea, la verdad es que... Levantamos, levantamos con los que tenemos. Estamos ahogados, y esto es una situación de devastación, como si Argentina hubiera vivido una guerra. Estamos todo el día con Ucrania y con Rusia. Es un conflicto armado. Es un conflicto armado que lleva muchos años, porque no es de hace 20 días. Pero acá todos los sommeliers no nos ponemos a pensar que Argentina tiene más del 40% de pobres, en un país extremadamente rico. No se pone a pensar que estamos indefensos con los chicos sin ir al colegio o con un nivel paupérrimo en educación. Con tipos como Varadel diciendo cuándo va a haber educación, cuándo va a haber clases o no. Con sesiones del Congreso donde entramos a las 14 y nos vamos a las 4 de la mañana después de escuchar más de 100 discursos, uno igual al otro. Pagando luces, personal de la policía, personal, choferes, seguridad, bufet, ¿todo para qué? Para el onanismo de 257 diputados. Y te digo, me incluyo aunque no he dado discursos. Y no doy discursos, no porque no quiera, simplemente porque hay que ubicarse. No podés terminar una sesión a las 4 de la mañana. Entonces, cuando vos ves todo este panorama, ¿qué te pasa cuando ves todo este panorama? Hasta desde el que ingresó en la política, como es mi caso, la verdad es que decís, es imposible esto, porque la devastación que vivimos es responsabilidad de la clase política que desde hace muchos años no se hace eco de absolutamente nada y no paga por la mala praxis que comete, voluntaria o involuntariamente, desde hace décadas. Entonces, cuando yo veo todo esto que mostraste durante la primera hora del programa, ¿qué te puedo decir como diputada? Desde hace tres meses, cuando escucho un discurso tras otro de diputados que se pelean entre ellos, de gente que se gritonea, de gente que cuenta anécdotas personales que no le importan absolutamente a nadie mientras nos están atando de por vida con el FMI. Porque la deuda que se asume ya es para el chico que va a nacer, ni siquiera el que nació. Y después, bueno... O sea, dijiste, nos están matando de por vida, atando de por vida con el acuerdo con el FMI. Pero es que no es este, es el anterior y el anterior y el anterior, son todos. ¿Y entonces? Recién lo veía Varadel, que a mí me asusta. Si yo fuera chica y me dicen, si no tomas la sopa, viene Varadel, te juro que me la tomo. Este gordo, así decir, este gordo, impresentable, come salamines de Varadel, es un tipo que tiene a cargo una función muy especial que tiene que ver con la educación. ¿Cómo si amamos a nuestros hijos, permitimos que este gordo, come salamines, siga en ese lugar? Este señor, de abundancia inclusiva... Sí, con él. Yo le digo gordo, panceta y me chupo un huevo. Este señor... ¿Sabes por qué no lo respeto? Porque ella no lo respeta. Amigo de Bede Bonafini. Amigo. Del mismo bando que se reúne con el presidente, que justifican al que golpeó a la chica en la estación cuando le vendía el pasaje, Shulman, si no mal no recuerdo. O sea, esta gente es la que está manejando la educación. Esta gente. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el pueblo argentino. Nos tenemos que hacer cargo también. Sí, además hay que hacerse cargo, lo decía el viernes, nosotros los votamos a todos. Nos cagaron todos los votamos a todos. ¿Dónde están los docentes que no aceptan a esta persona? ¿Dónde están los docentes? ¿Todos los docentes piensan como esta persona? No lo creo, pero ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué se lo siguen fumando ahora? ¿Esto es lo que le espera a los chicos de nuestro país? ¿Esta persona? Entonces, bueno, también el pueblo argentino no justificó la violencia, pero ¿sabés qué? Esta persona engendra violencia. Sí. Lamentablemente es así. Esta persona engendra violencia y la primera dama, poneme la foto, la primera dama con todo ese showsito que hace cuando, como recordaba muy bien, Jacobi se cagó en todos nosotros con el Libosgate festejando su cumpleaños cuando ninguno de nosotros ni nuestros hijos, yo soy grande, a mí no me importa festejar mi cumpleaños, pero mi hija no lo pudo festejar, no pudo ver a sus abuelos, se nos murieron parientes y ella va pancho por la vida. Eso también es violencia. Violencia es mentir, no es solo una piña violencia, violencia es que te mientan, ahí está. Esto es violento también con el perro, el perro viviendo como una estrella de rock and roll y ella con el manual de instrucciones armando, poniendo dos tornillos ahí. Esto también es violento, no es solo vara del violento, digo, todo el tiempo es violento lo que nos va pasando. Están en que en realidad nos invisibilizan al ciudadano, no están en los problemas del pueblo, les permiten toda esta actuación. Vos hablás y yo hablo, la mayoría no tienen esa posibilidad, yo desde la comunicación y vos desde tu lugar de diputada. Porque yo te juro, hoy fui con mi hija a buscar al colegio más temprano y me fui a hacer unas compras de arte que quería pintar, que yo la fui a buscar antes, me fui a un shopping. Las cosas que me dicen las personas, ¿viste? Dale, seguí, y yo digo, pero anime, no tenés miedo, me dicen yo, no, ustedes no tienen que tener miedo, vamos, salgan a la calle y digan lo que les pasa. Pero escuchame, esto es violencia. Mientras esta gente está de fiesta, mientras esta gente viaja a ver la asunción del comunista, del presidente chileno, tenés a todos los chicos yendo al colegio con barbijo. ¿Cómo puede ser? Y la cámpora, todos sin nada. Pero, ¿qué hacemos? Porque si yo cuando mi hija tiene el barbijo al colegio, me van a llamar y decir, señora, discúlpeme, su hija tiene que ponerse barbijo. Y yo que le digo, mira, te muestro la foto de la cámpora, flaco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Simplemente. Porque yo soy la madre, la abeja negra madre del colegio. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Es como el vuelo loca? Sí, es una gota de lluvia que va contagiando a otras. Pero, simplemente, no hay que tener más miedo y no hay que dejar de expresarse. Lo que vos hablabas de la Agenda 2030 implica que no vamos a tener disenso. Total. No vamos a poder pensar como queremos. Perdóname, el problema de hoy para la gente, el problema de la posmodernidad, te diría, no es no expresarnos, es que del otro lado no escuchan. Hoy métodos de expresión tenés por todos lados. Muchos. Y que te permiten enseguida conectarte con otras personas que están expresando lo mismo que vos. En realidad, vos sabés que yo no lo veo tan así. Porque cuando vos pensás distinto, sos estigmatizado, sos demonizado. A mí me han acusado de todas las atrocidades habidas y por haber. Perdón, no querían que Vicky asumiera, chicos. O sea, el nivel de demencia con los votos. Suponete que vos pensás X y yo te demonizo para demonizarte, primero te tuviste que expresar. Si no, no sé de qué demonizarte. Hoy la expresión está, yo insisto en esta idea. El tema es que del otro lado, todo el sistema político en general, de vuelta a generalizando, no puede captar, no puede percibir cuál es la demanda social y si la perciben se hacen los pelotudos porque no tienen soluciones. Ahí está el core de la cuestión. Yo no creo que haya libertad de expresión completa en un país en el cual tenés dogmas y acá hay dogmas y la Agenda 2030 representa 17 dogmas y esos 17 dogmas no vienen de ahora, son de hace varios años y son hace varias décadas que vienen sedimentando la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero, perdón, ¿podemos hacer que la Agenda 2030 no se instale o es imposible? Si nos quedamos callados... Perdón, soy la única comunicadora que habla de la Agenda 2030, soy una de las pocas diputadas que habla de la Agenda 2030. Si no le exigimos a nuestros representantes que representen, que sean realmente quienes nos den voz a los ciudadanos, ahora yo estoy en el Congreso, ahora ya tengo otra responsabilidad, pero la verdad que me siento ciudadana también. Claro. Porque también padezco a esta gente. Entonces, si no vamos a expresarnos o si vamos a ceder la forma que tenemos de pensar porque algo es políticamente incorrecto, somos esclavos. Y te lo dije la vez anterior que vine. Somos esclavos si nos dejamos esclavizar desde el momento en que te bajan. La Agenda Climática, yo no estoy de acuerdo, obviamente, en incendiar bosques. Es un choreo. Yo no estoy de acuerdo en incendiar bosques, en depredar todo. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Obviamente. Obviamente, estamos hablando de que tiene que haber una agenda conservacionista, pero... Perdón, si hablamos de este gobierno, los que prenden fuego el sur... Pero no nos pueden decir que no. si me entienden, ¿no? Bueno, ni hablar. Qué amor por el tema climático. Si prenden fuego ustedes... Cuando quieras hablamos del tema mapuche, que es así. Y sí, si vimos a la madre de Plaza de Mayo con la camioneta prendiendo fuego en corriente. Chicos, vimos lo... Pero la cámpora no dice nada. El gobierno no dice... Vimos los camioncitos de la madre de Plaza de Mayo prendiendo fuego corriente. Déjenme de joder con el tema climático. Es un choreo. Cuando vengan... El tema climático es choreo. Pensá, choreo. Es como género. Género y tema climático. A mí me saca porque digo, yo también soy estigmatizada. Yo soy la loca de la tele que dice todo lo políticamente incorrecto. ¿Sabés qué? No me importa. Pero eso... Pero a mí no me pesa. Pero es un tema. Yo ya les dije que no voy a dar explicaciones a nadie ya. Yo tengo un programa de dos horas y acá digo todo. Pero este muñeco gastó casi 60 palos con el gobierno en hacer una campaña por el tema climático. Climático, ¿entendés? Y no fue a corriente ni había bomberos. Déjenme de joder. O sea, lo que te quiero preguntar, Vicky, es por qué tenemos una especie de pandemia que adormece al pueblo que si sigue siendo más bruto y más pobre va a ser peor porque ellos, viste, te quieren pobre porque te quieren pobre. Ellos son ricos. La primera dama va a parir en el Otamendi, seguro. No va a parir en el Néstor Kirchner de la matanza. Son tanta doble vara que me vuelvo loca, ¿viste? Y aparte de un gobierno que ha hecho del aborto su bandera y que ahora viene a utilizar la maternidad. ¿Entendés? O sea, es un nivel de hipocresía. ¿Cómo es esa doble vara? Bueno, es que la tienen en todo. Es que la tienen en todo. Entonces, acá el tema es un tema de educación, por supuesto, pero también es un tema de valentía ciudadana. También hay que expresarse. Y hay que exigirle... ¿Qué le dirías a la gente que está mirando? La gente dice, yo tengo miedo. Ahí me dice, vos no tenés miedo, luego. No, no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo, pero la verdad que digo cosas fuertes. No, no tengo miedo, pero digo, ¿por qué animás a decir lo que te pasa? Si no estás conforme con esto, con esto, con esto, con esto... Cuando te ahogan a impuestos, cuando te están diciendo que tus hijos no van a poder pensar en el futuro como quieran o si son varones van a ser demonizados, cuando te están diciendo que si vos tenés un campo no vas a poder explotarlo debidamente si a vos te enchufan una ley como la de humedales, si a vos te están diciendo que tenés que aceptar el adoctrinamiento del Estado a través de la ideología de género, ¿cómo no vas a reaccionar? Se está yendo tu libertad, se está yendo la libertad de tus hijos, te están diciendo que el día de mañana vos no vas a poder ser propietario y vas a vivir en un radio de 15 minutos de tu casa y eso es lo que te vas a poder mover. ¿Vos te pensás que el habernos prohibido la circulación mientras toda la casta política hacía fiestas y se reunía ha sido gratuito? ¿Ustedes no son parte de esa casta, Victoria? Yo no soy casta, no, la verdad que no. Primero que hace tres meses que estoy como diputada. ¿Por qué no donás tu sueldo vos, Victoria, si Javier lo dona son un bloque de ustedes dos? Porque yo me dedico full time a esto y tuve que dejar mi empresa para dedicarme a ser diputada. Entonces yo no puedo vivir de... ¿Vos necesitás el sueldo? Claro. Yo necesito el sueldo. Perdón, vos alquilás tu casa, tu departamento, vos alquilás. Sí, alquilaba, ahora tengo un departamento por suerte de mi familia, pero la realidad es que yo necesito mi sueldo y el trabajo se considera rentado. Lo respeto a Javier, sí, él da conferencias, tiene libros, yo la verdad mis dos libros los doné a la ONG que integré, que integro hasta el día de hoy. La verdad es que yo no puedo dejar mi sueldo y tampoco me parece que esa sea la discusión. Porque el tren de vida que tengo está adecuado a los ingresos que tengo. Me gustaría saber qué hace el resto de la casta política, pero de nuevo, casta no es el ciudadano que hace tres meses es diputado. Casta política es el tipo que es un comodín de los puestos, que fue diputado, senador, ministro, asesor, o sea, que va pasando como en un flipper de cargo en cargo. Eso es casta. Y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Un placer como siempre tener que muchas gracias. Pase Maxi. ¿Se conocen con Maxi? No, no nos conocemos. Saludense, ahí está. Viene Maxi, gracias. Gracias Vicky. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya es un clásico este, pero por favor, gracias Vicky. A la próxima te doy un beso. Dame un beso, dame un beso, vení, dame un beso. Dame un beso acá. Muchas gracias, corazón.